La Brecha, información puntual. El haber comido en días pasados con la precandidata Sonia, con quien también mantengo una buena relación, y también he ido a algún evento con el ingeniero Mario Leal, pues no quiere decir que yo haya cambiado, sino que yo mantengo una buena relación con los tres precandidatos. Y yo soy muy respetuoso de todos, pero sí debo aclarar que mi candidato es Alejandro Zapata, y que espero que él gane el próximo domingo. Y si gana otro u otra, la precandidata Sonia Mendoza, o el ingeniero Mario Leal, pues como candidatos de mi partido los apoyaré. Jamás estaré yo distanciado. Pero bueno, yo ratifico mi apoyo al licenciado Alejandro Zapata. De gobernador usted, pues, ¿será culpable usted del gobierno que nosotros tenemos? No, no, yo te voy a hacer la pregunta, sí o no. Le pregunto, ¿sería culpable usted del gobierno que nosotros tenemos? No, no me siento culpable, porque cada quien es responsable de sus actos. Él tuvo una oportunidad y una desperdición, y un modo. Gracias.